Y las palmas, las palmas Pues a veces en mi rostro tengo ganas de reitar Este oficio de cantar me lo sé cuando va a durarme Porque el bebé y el cigarro me la tiran por matar ¡Vamos las manos arriba! Y es algo que no puedo abandonar Eso me pasa desde que no está Para Jorjito lo doy con mucho cariño Y sé que nunca volverá Y sé que nunca volverá Te necesito para vivir Eres lo único que me da fuerzas para seguir ¡Nos vamos a cantar los pasiones! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Y dice! Estoy tomando sin control, estoy fumando Nada de mi culpa porque sé que su cuerpo va a acabar Que fue mi culpa ya lo sé Que no te supe aprovechar Que con mis sueños se dañé Con mis locuras se cansé Y te voy a extrañar Te voy a extrañar Y yo tenía pensado Y yo tenía pensado ya estar solo contigo Ahí después de ti Y yo tenía pensado ya estar così Porque estaré en mi mente